¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. El día de hoy iniciaremos una nueva clase en el área de religión. Hemos estado viendo cosas muy importantes acerca de Dios. Y es el momento propicio para conocer algo más acerca de Él. Pero hay algo muy importante, ya que lo que vamos a conocer el día de hoy tiene que hacer mucha referencia a lo que es el valor de ser un buen cristiano. Así que ahorita va a aparecer algo en mis manos y vas a ver qué cosa será. ¿Qué apareció en mis manos? ¿Qué será esto? ¿Tú lo conoces? ¿Qué será? ¿Quieres conocer lo que es? ¿O tú ya sabes qué es? Por ahí, por ahí escucho. ¡Ah, sí! ¡Es un rosario! ¡Muy bien, chicos! ¿Y se acuerdan que habíamos hablado de esto cuando hablamos de Santo Domingo de Guzmán? Pues, esa O es hora de conocer la historia acerca de este rosario. Pero previo a ello, vamos a escuchar una canción. Pero esta canción la vamos a reflexionar y la vamos a dialogar en hora de asesoría. Así que solo la escuchamos, chicos. Así que atentos. Cuando rezo el rosario Algo me hace pensar En esos bellos años Que junto a Jesús Solías pasar Me tomas de la mano Me enseñas a rezar Por cada Ave María Una flor Te voy a dar El rosario es Un camino a recorrer ¿Dónde puedo decir Que te amo Y a Jesús Conocer ¿Dónde puedo sentirme en calma? ¿Dónde puedo cantar? Donde cada oración Yo te amo más Cuando rezo el rosario Algo me hace pensar En esos bellos años Que junto a Jesús Solías pasar Ven María Ven a enseñarme Como debo rezar Yo no quiero acostumbrarme Quiero hacerlo De verdad El rosario es Un camino a recorrer ¿Dónde puedo decir Que te amo Y a Jesús Conocer ¿Dónde puedo sentirme en calma? ¿Dónde puedo cantar? ¿Dónde cada oración Yo te amo más? El rosario es Un camino a recorrer ¿Dónde puedo decir Que te amo Y a Jesús Conocer ¿Dónde puedo sentirme en calma? Yo me puedo cantar, donde cada oración yo te amo más. Propósito del día Reconozco la importancia del rosario y lo rezo en comunidad. Después de haber escuchado y reflexionado del mensaje que nos da la canción acerca del rosario, es también propicio saber cómo es que se inicia esta gran devoción al santo rosario. Es así que yo te voy a contar en este momento cómo es que se inicia esa devoción. Se dice que hace muchos años atrás, las personas rezaban por las mujeres que eran llevadas al Coliseo por creer en Jesús. Se dice que en ese tiempo, muchas personas creían en Jesús, creían en su palabra. Y había un grupo de mujeres que seguían esta creencia de Jesús. Se guían la palabra, el mensaje que había dejado Jesús. Pero para Roma, un lugar que se encuentra en Europa, era para ellos algo muy difícil de escuchar que estas mujeres creían en Jesús. Se dice que estas mujeres eran castigadas y llevadas al Coliseo. Cuando estas mujeres ingresaban a este Coliseo, que es como un estadio, estas mujeres nunca más se les volvía a ver. Muchos dicen que fueron asesinadas. No tenemos sin acierta qué es lo que habrá pasado con ellas. Pero lo que sí es que en la noche, después que se las llevaban a estas mujeres, las personas del pueblo iban a ver qué había pasado. Y lo único que encontraban eran unas coronas de flores que estas mujeres portaban al ingresar a este Coliseo. Estas coronas, ellos las utilizaban para poder rezar por estas mujeres que no regresaban a casa. Se dice que el rezo iniciaba de esta manera. Dice que ellos cogían una flor y por cada flor se recitaba un salmo. Ahora, tú dirás, ¿qué es un salmo? Un salmo son cantos que el rey David le hacía a Dios. Estos salmos los podemos encontrar en nuestra Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar que hay muchas de estos cantos que el rey David escribió muchos de ellos en honor a Dios, alabándole a Dios. Entonces, las personas rezaban, eran su forma de rezar por estas mujeres que ya no regresaban a casa. Se dice que después de un tiempo, ¿no? Esta devoción o esta forma de rezar con estas coronas de flores se volvió en un rezo muy particular para la iglesia. Porque dice que la iglesia, al ver esta forma en que rezaban las personas, lo cambió por algo muy significativo. Que en lugar de los salmos, se convirtieran en ave marías. ¿No? Y debido a que, debido a que muchas de las personas, como no sabían leer, les era difícil recitar los salmos. Entonces, la iglesia vio por conveniente, como todas las personas sí se sabían el ave maría, vio por conveniente que cada una de las flores por la que se rezaba en esta corona sean ave maría. Y es así que se le llamó el salterio de la Virgen. Años más tarde, vamos a ver que esta devoción que se hacía rezando con estas coronas ya se convierte en el rosario. Y como tú ya sabías anteriormente de la historia que te había contado de Santo Domingo de Guzmán, es ahí cuando Santo Domingo le pide a la Virgen que le ayudara a convertir a aquellos pecadores, a aquellas personas que no estaban por el buen camino. Y como tú recordarás, la Virgen se le presenta a Santo Domingo. Se le presenta un día en que él estaba rezando en la capilla. Y ella le dice, ¿no? El rezo del salterio, es decir, el rezo del rosario que ahorita le llamamos, era la mejor arma para salvar a los pecadores. Entonces, María insiste en esto, ¿no? Insiste en que deberían de rezar el rosario y que era la mejor fuente, el mejor instrumento que podían utilizar para salvar a todas las personas que no estaban por el buen camino. Mira, te das cuenta cómo esta historia del santo rosario tiene que ver mucho con este santo que ya habíamos conocido, ¿no? Qué tan importante y significativo es la vida de este santo en la historia del santo rosario. Como esta devoción se estaba olvidando, los frailes dominicos hacen una renovación de esta devoción. Es ahí que al renovar y hacer que las familias vuelvan a rezar el santo rosario, es ahí cuando ellos deciden agregarle algo más. No solamente rezar Ave María, sino también rezar el Padre Nuestro. Y es así que ellos le agregan un Padre Nuestro a cada grupo de Ave María. Además, le agregan un hecho de la vida de Jesús o de María. Y es así como va creciendo esta gran devoción y ya se vuelve algo común, no solamente en el pueblo donde estaban los dominicos, sino a nivel de otros pueblos. Después de haber escuchado la historia del santo rosario, tenemos que reconocer, como decía nuestro propósito, la importancia de este rezo. ¿Por qué es tan importante en la vida de un católico? Aparte, también es muy importante, ya que nosotros pertenecemos a un colegio donde la congregación es Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, donde ellas tienen muy presente esta gran devoción al rosario, sobre todo a la Virgen del Rosario, que como bien vamos a ir conociendo, el 7 de octubre es su gran fiesta. Y ustedes van a ser parte de esta gran fiesta de la Virgen del Rosario. Es por ello que es necesario y muy importante conocer esta historia. Así que recuerda, en el santo rosario vamos a rezar 50 Avemarías, 5 Padres Nuestros, y vamos a recordar la vida y los hechos de Jesús y de María. Porque recuerda también que esta devoción nos pide encarecidamente nuestra Virgen María. Por haber escuchado la explicación acerca del santo rosario y lo importante que es para nosotros, ya que pertenecemos a una congregación de Hermanas Misioneras del Rosario, es momento de realizar una actividad. No te preocupes que las indicaciones te las mandaré por Cianet, pero sí te voy a pedir que prestes mucha atención a esta actividad que vamos a realizar. Así que ahora, atentos a la actividad. La actividad que realizarás en casa, como te dije, será un rosario misionero, así como lo ves aquí. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar? Yo te voy a pedir que tengas ciertos colores de hojas, pero si en caso no las tienes, también las puedes hacer en un jabón y las pintarás del color que te voy a indicar. Tenemos que tener color amarillo, color rojo, color verde, color celeste o azul y también el color blanco, además del color marrón. Ya, en caso, como te digo, no tengas estas hojas de colores, también puedes pintarlas. ¿Y qué es lo que vas a pintar? Presta atención. Vamos a coger una de las hojas, por ejemplo, voy a coger la hoja de color amarillo y luego lo que yo tengo que hacer son círculos, así como lo ves aquí. Y aquí tengo ya algunos círculos cortados. Mira, así. Tienes que tener estos círculos de este tamaño. Yo he tomado, por ejemplo, este pomito donde tengo escarcha y esta base que tiene circular lo he copiado aquí con mi lápiz. Y es así como yo he obtenido los círculos que deseo. También, si tú tuvieras otra base parecida, puedes utilizarla. El círculo no tiene que ser muy grande. Puede ser de este tamaño, como lo ves aquí. Igual, chicos, en el Cianet te voy a mandar exactamente de qué tamaño puede ser tu círculo. ¿Ya? Así que no te preocupes. Como te dije, si es que no tienes las hojas de colores, puedes hacerlas en blanco y lo único que tendrías que hacer es pintarlas del color que te estoy sugiriendo. ¿Cuántos círculos tienes que hacer de cada color? Tienes que hacer 10 círculos de cada color. Ahora, vamos a agregarle uno más. Porque mira, si nosotros vemos aquí, aquí hay 10 círculos, pero también uno del mismo color lo vamos a utilizar para esta parte de abajo. Que luego lo vas a ir mirando detenidamente en una fotografía que te voy a enviar. Entonces, quiere decir que vamos a hacer 11 círculos. ¿Ya? Entonces, voy a agarrar así y voy copiando los círculos. ¿Sí? Así, 11 círculos voy a ir copiando, tanto aquí como en los demás colores. ¿Ya? Entonces, eso tengo que repetirlo en los 5 colores que te he indicado. ¿Sí? Aquí en el amarillo, el rojo, el verde, el azul o celeste. Menos en el marrón porque el marrón es para otra actividad. ¿Ok? Entonces, así voy a ir haciendo. ¿Cuántos círculos? 11 círculos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy teniendo primero. Bueno, luego de haber hecho los círculos, como te dije, que yo ya tengo aquí algunos cortaditos para poder avanzar y no nos demoremos. Mire, aquí tengo ya mis 11 círculos. Verde, azul, amarillo, blanco y rojo. Ahora, tú verás acá que yo tengo otros colores y estos colores solamente voy a necesitar 4 de ellos. Yo he puesto anaranjado, pero también pueden ser de otros colores, menos de los que ya te he mencionado. Menos de esos. Otro color puede ser, pero 5 de un color distinto. Yo he cogido anaranjado, tú también puedes coger anaranjado. Entonces, de ahí necesito 4. Ahora vas a saber por qué es que necesito 4. ¿Listo? Después de haber tenido los círculos, ¿ya? Aquí ya supuestamente lo hice, esta parte. Necesito mi goma, ¿sí? Saben que necesitamos la tijera para poder cortarlo, ¿no? Y necesitamos también un plumón. Puede ser un plumón negro, un plumón morado. Tratemos de que no sea de los colores que ya tenemos aquí, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, voy a sacar el trabajito que tengo aquí, pero antes de ello voy a ordenar un poquito mi mesa para que veas qué es lo que vas a realizar tú. Voy a retirar mis círculos. Trata siempre en lo posible de tener tu mesa ordenada, ¿no? Porque eso te ayudará a hacer mejores trabajos. Y no confundirte, quizás, ¿no? Pues voy a ponerlos aquí a un costado para poder mostrarte lo que vas a hacer. Voy a sacar de aquí lo que yo he realizado. Mira. Tú podrás verlo. Y lo que yo he hecho es pegarlos. Mira. Los he pegado. Igual te voy a mandar a una plantilla, así que no te preocupes. Mira. Yo lo que he hecho es, como base, he cogido cuatro hojas BOM. Cuatro hojas BOM las he pegado, de dos en dos, y luego las dos, dos, las he pegado y han formado cuatro hojas BOM. Para colocar todo este rosario misionero que él habló. Mira. Si tú podrás ver, aquí, ¿te acuerdas que te dije la hoja de color marrón? Era para hacer una cruz. Te la muestro. Tú la ves aquí abajo, era para hacer una cruz. Luego, los círculos de colores, igual, ¿no? Están aquí. Azul. Voy a doblarlo para que lo puedas mirar mejor. Mira. Mira, azul, verde, rojo, amarillo y blanco. Aquí le echo como que un circulito para que se note el blanco, ¿no? Porque como la base es blanca, quizás no se pueda notar. Luego, me he ido así. Si yo lo miro de esta forma, me he ido así, hacia mi lado izquierdo. Y he comenzado a pegar diez bolitas de color amarillo. Luego, una bolita de otro color, de la que no es ninguno de los colores que he utilizado, como te dije, el color anaranjado, lo he pegado aquí, para separar las diez. Luego, he cogido las bolitas de color azul, o celeste, y las he pegado a las diez. Luego, otra bolita de otro color. Luego, he continuado con las bolitas de color blanco, otro color, bolitas de color rojo, y, por último, bolitas de color verde. Y así he llegado otra vez a cerrar. Y te das cuenta que yo he formado un rosario. ¿Bien? Ahora, tú verás que en el rosario también tenemos unos cartelitos. Que dicen, Asia, África, Oceanía, Europa y América. Esos cartelitos también los tenemos que colocar. Tú dirás, ¿y por qué, profesor, hay que colocarlos? ¿Por qué? Porque estos representan a todo el mundo. Hay un significado muy importante en este rosario misionero, que se reza para poder nosotros pedir por todas las personas del mundo. Pedimos por las personas que se encuentran en Asia. Pedimos por las personas que se encuentran en Oceanía. Por las personas que se encuentran en Europa. América, y es en el lugar donde estamos nosotros. Perú está en América. Y pedimos por las personas que están en África. ¿Te das cuenta? Mira, pedimos por cada uno de los continentes. A estos se les llaman continentes, chicos. Quizás ya en algún momento lo van a aprender. Pero lo que yo quiero que te quede grabado es que tú rezas por todo el mundo. ¿Ya? Entonces, es un rosario muy bonito que a ti creo, estoy segura, que te va a gustar mucho realizarlo. Lo puedes realizar conjuntamente con la familia, porque la familia también debería aprender esto. Quizás ya mamá, papá y mamá, y ellos ya saben acerca de este significado. Pero ellos te pueden acompañar a este gran trabajo. Que es que, por así decirlo, es un trabajo tuyo, pero también es un trabajo de familia. Porque como familia, ustedes se unen a la oración. Así que, chicos, ahora yo les voy a mandar una fotografía de este trabajito que yo he realizado y algo similar también puedes hacerlo tú. Yo sé que tú eres muy creativo y quizás le puedes poner otras cositas más a este rosario. Ah, lo que me olvidaba, y todavía no lo he conseguido, estoy por conseguirlo, es poner la imagen de la Virgen del Rosario, de la que hablamos en la explicación acerca de este rosario. Lo que sí te voy a mandar es al Cianet la imagen, te voy a mandar una plantilla de la imagen y tú la vas a tener que pintar. La pintas y la colocas aquí en el centro. Porque recuerda que es la Virgen del Rosario quien nos dice que recemos y que tengamos este gran devoción al rosario. ¿Ya? Así que para que te acuerdes. Si gustas, también puedes poner a Jesús. Porque recuerda que también en el rosario no solamente recordamos la vida de María, sino también la vida de Jesús. ¿Ya? Bien, chicos, te voy a mandar igual las dos plantillas para ver si quieres y la pones en el lugar donde tú creas conveniente. La puedes poner aquí, la puedes poner abajo. Eso lo dejo a tu criterio. Porque yo sé que tú eres un niño muy creativo. Muchas gracias, chicos. Espero que esta actividad les haya encantado. Espero que les haya sido de su agrado la actividad que acabamos de realizar acerca del Rosario Misionero. Como bien, recuerda que tenemos como propósito reconocer la importancia del Santo Rosario y también ponerlo en práctica. Así que el día de la asesoría lo pondremos en práctica y reflexionaremos un poquito más acerca de ello. Si también tienes algunas preguntas, las puedes dar a conocer. Entonces nos estamos viendo hasta el día de las asesorías. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.